Pero, mi cici y Toni lo sacan. Lo sacan, lo asusten. Ya, lo asusten, ya, lo asusten. ¡No lo asusten, pero! ¡Chino! ¡Dobre, eso sí, pero! Es así. ¡Poto, ya estaba champiando! ¡Poto, terminé mi chapa! ¡Poto, ya me puse! ¡Poto, están derrosados! Pero, ¿hay un sitio? Ese costumbre lo tienen así. Ese, ha hecho en Puerto Maldonado. Ya, pero se ha hecho Lima. Lima de afuera, ¿no es cierto? Afuera. Pero Toni... Es costumbre así, pero... Pero yo digo... ¿Y por qué le sacaban las a usted? No, pero es que la canción decía, sácalo todo. ¡Poto, y lo sacó todo! ¡Ya! ¿Y encima, no? ¿Encima, qué le pasó? Dice que si... Si él se sacaba todo, le regalaba una caja. Una caja, pero una caja. Ahí estaba el tema, pero. ¿Por una caja se denunció? ¿La hembra? ¿La hembra? ¿La hembra? Eso es lo que valió su dignidad. ¡No! ¡Pero la hembra, la hembra, la hembra, la hembra, la hembra, la hembra, la hembra. ¡No! Pero... Eso así es. O sea, cada... No, pero, primo. Pero... ¿Se va a la casa Toni? Es como el tono, ve. Yo sí creo. No, yo sí también. ¿Por qué te digo? Pues, falta el respeto, ve. ¿Y eso? No. No. ¿Por qué te digo? Muy faltoso. No voy a decirle así Toni, ve. Mándame. Es un distinto que tú lo saques, la música de ella. Toni lo saca, ¿no es cierto? Ahora es distinto que lo saque ella solita así. Ahí sí. Es que hay un detalle. Muy importante. ¿Sabes cuál es? Yo te lo voy a escribir. Es que Toni Rosado... Es... ¿Qué hombre está firmando? Ya lo sé. Es amo y señor de la orquesta. Él es el propietario de la orquesta. Claro. Es como decir, que yo te digo, mira, ve. Yo te contrato a ti para que tú hagas mi show. Sí. Y tú desnudes a mi hermano. No. Yo te voy a tomar a ti. No. Es que tú eres a quien yo he contratado. ¿Y para qué hagas eso? Pues yo no te he contratado. Yo te he contratado para el show. Para bailar. Para bailar. Para que tú cantes. Para que tú animes todo. Pero no para que desnudes a la gente. Nada. Entonces para eso hay una sanción, pues hermano. Yo te he contratado para un fijo. Para una fidelidad. Y eso está bien. ¿Tres años de casa, no? Eso está... ¿Sabes qué delito está cometiendo Toni Rosado? No, pero yo no es primera vez, viejo. No, yo no. Yo no es primera vez, viejo. Yo no es primera vez, viejo. Yo no es primera vez. Por segura, por cierre, se vayan. Pero yo te pego un papo. Pero vos o por qué? Vamos a hablar. Mira, vosotros que estamos trabajando. ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? ¿De qué babosa? ¿De qué está huasca? ¿De qué está huasca? ¿De qué está huasca no puede ser? Baja la palabra. Baja la palabra. ¡No! Toda la gente lo sabe. No, sí. Toda la gente lo sabe, viejo. Toda la gente lo sabe. Toda la gente lo sabe. Como yo le digo, puta madre. ¿De qué babosa? Baja la palabra. Puta, ya fuimos, pe. Ya. Ya está en la... Ya está en la... Por celular todo, pe, viejo. Sí, no. ¡Calla! Síndete. Síndete. Ya van a servir. ¿Qué lo comen? ¡No lo comen! ¡No lo comen! ¡No lo comen!